Tengan todos muy buenas tardes, la selección nacional salvadoreña ya inició sus trabajos para enfrentarse este próximo 16 y 20 de noviembre a la selección caribeña. La selecta estuvo concentrada el día de hoy lunes, hoy también viajaron algunos jugadores y parte del cuerpo técnico, entre ellos viajaron Brian Tamacas, Narciso, Orellana, Mario González, Eduardo Vigil y parte del cuerpo técnico fueron Rubén de la Barrera y Diogo Gama. En cuanto a los legionarios, ellos se van a sumar allá en la isla del Caribe, en Curacao. Estamos hablando de Tomás Romero, Walmer Martínez, Cristian Martínez, Amando Moreno, Harold Osorio y Mayer Gil. Todos estos jugadores, todos estos legionarios, pues se van a sumar allá a la isla. Estarán viajando directamente desde Estados Unidos. Ya el resto de jugadores que son 15 futbolistas que militan en la liga salvadoreña, pues estos viajarán en el segundo grupo. Estamos hablando de Jefferson Valladares, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Sergio Cibrián, Diego Flores, Melvin Cruz, Steven Guerra, Steven Vásquez, Tereso Benítez, Carlos Ortiz, Javier Fermán, Anderson Muñoz, Melvin Cartagena, Adolfo Menéndez y Miguel Rodríguez. Todos estos viajarán el día de mañana y hoy realizaron trabajos de gimnasio y musculación debido a la actividad que tuvieron el fin de semana con sus equipos. Así es de que estos son los jugadores que estarán solventando estos dos amistosos. Las únicas ausencias podremos decir importantes para la selección son el machito Menjibar y Brian Hill. Ahora, con estos dos jugadores, yo quisiera puntualizar algo. Ambos jugadores pidieron ser considerados para no atender esta convocatoria con la selección. Se lo hicieron saber al míster de la barrera. El míster de la barrera, pues, dio su consentimiento. Parece ser de que no hubo ningún problema con el técnico. Pero yo voy a dar mi punto de vista porque siendo fecha FIFA, creo de que no me parece muy bien que ambos jugadores se pongan en un plan como el que lo están haciendo aquellos dos, llámese Zabaleta y Roldán. Yo entiendo que en el caso de Leo Menjibar no fue él directamente como jugador el que solicitó ser considerado para no asistir a esta convocatoria. Más bien fue su club, el Alajualense, quien pidió que el machito, pues, no atendiera esta convocatoria por consideración de que querían que él, pues, se acoplara más al equipo, puesto que van a ser fecha FIFA. A mí en lo personal me parece un poco ridículo que el equipo de Alajualense haga eso. ¿Por qué? Porque Leo Menjibar ya lleva ratos, ya lleva varias semanas con el equipo y que vengan a decir de que necesitan que él se quede para que se acople más al equipo. Me parece ridículo si entrenan todos los días, por Dios. O sea, que le estén quitando esa oportunidad a Leo Menjibar para poder viajar con la selección a dos amistosos tan importante me parece ridículo. Yo estoy seguro que el machito, yo sé que estoy seguro que Leo Menjibar hubiera querido viajar con la selección, pero que venga a Costa Rica, que venga Alajualense hacer esto, me parece, me parece muy mal de su parte. Miren, vamos a hablar así claro y pelado. A mí me parece que el técnico de Alajuela no lo quiere a Leo Menjibar. Es evidente que no le quiere dar chance. Los mismos aficionados lo piden en Alajuela, que quieren que le den más minutos a Menjibar, pero el técnico está aferrado a que él se incorporó tarde al equipo y que es una falta de respeto darle chance a él y dejar a otros que han trabajado pretemporada. Entonces, para mí es claro que el técnico no lo quiere. No sé si podría ser hasta racista el señor, pero es evidente. Hay que decirlo. Nadie se atreve a decirle, pero yo sí lo voy a decir. Ahora con Brian Hill, pues podría decir de que tiene podemos darle un poco de razón, puesto que su equipo está peleando allá arriba por el campeonato y pues el jugador pidió directamente el jugador pidió ser considerado para no asistir a esta convocatoria. Pero de ahí para allá, pues va podemos decir de que van los que tienen que estar no sé si faltará alguno. Bueno, el que el que sí, el que sí ya de última hora se cayó fue el de Brian Landaverde por otra lesión. Parece ser de que Brian, pues le está siguiendo los pasos a Fito Zelaya, que parece ser de que se está volviendo un jugador de cristal. Recordemos que Fito Zelaya en su época y todavía solo lesionado pasa. Esperemos que con Brian Landaverde no sea el caso, porque ya pues van como tres lesiones muy seguidas que que tiene el jugador de de faz. Pues ojalá que se recupere pronto porque es una pieza importante, un jugador que le ha hecho falta a la selección en los últimos partidos. Bueno, ya hablamos un poco de lo que va a presentar el Salvador allá en tierras caribeñas, caribeñas. Pero qué va a presentar Curazao? Vamos a hablar un poco de lo que va a presentar Curazao. Recordemos que esta selección también de Curazao descendió a la Liga B. Allá nos vamos a encontrar también nosotros en la Liga B. Pero bueno, de los 22 convocados para estos dos amistosos contra la selecta, solamente seis jugadores no militan en las ligas del extranjero. De ahí para allá, todos militan en Holanda. Hay que recordar que Curazao es una nación constituyente de los Países Bajos. Pero para que se den una idea de lo que trae Curazao ante el Salvador, pongan atención porque cuatro futbolistas militan en la Eredivisie. Esta es la primera división de Holanda. Recordemos que Enrico Dueñas ya pasó por esta liga, la Eredivisie. De ahí para allá, hay cinco futbolistas que forman parte de la segunda división neerlandesa. O sea que estamos hablando de una selección bastante fuerte. Imagínense, son cuatro jugadores jugando en la primera división de Holanda, más cinco jugando en la segunda división neerlandesa. Entonces estamos hablando de una selección que para mi gusto es de buen nivel. Creo que estos amistosos le van a sentar muy bien a la selecta. Cabe mencionar que no ha sido fácil en los últimos tiempos sacarle buenos resultados a estas islas del Caribe. No solo de Curazao, estamos hablando de Jamaica, de Haití, de Trinidad y Tobago, etcétera. E incluso un dato bien importante, entre esta segunda división de Holanda hay un compañero de Enrico Dueñas que juega en el topo. Son compañeros, pues uno de ellos puede estar enfrentando a la selección salvadoreña allá en Curazao. Y no solo eso, porque Curazao también tiene legionarios en otras ligas fuera de Países Bajos. Yo en mi video anterior explicaba de que me gustaba que la selección haya podido conseguir dos amistosos con Curazao, porque también son selecciones que, si bien son selecciones que son muy fuertes, son muy buenas, son rápidos, van muy bien arriba, juegan muy bien al contragolpe, se defienden muy bien, pero esta selección también te deja jugar. No cuando jugas, lo contrario es cuando jugas con selecciones más fuertes, digamos, con Perú o cualquier otra selección de Sudamérica. Estas selecciones te someten y lo único que hace la selección es casi defenderse. Entonces, es muy difícil que la selección pueda aprender algo, que los jugadores puedan aprender algo. Y creo que para poder ir implementando ese juego que pretende el míster de la barrera, pues lo importante es jugar con selecciones que también te dejen hacer lo tuyo. Si bien también te atacan, o sea, también te dejan jugar. Y eso es lo importante, que el jugador se vaya conjuntando, que vaya entendiéndose dentro del terreno de juego. Pero cuando juegas con selecciones más fuertes, es mentira de que el jugador va a aprender algo, porque ahí lo único que hacemos es defendernos y no tenemos la pelota. Y cuando la tenemos, la perdemos muy rápido porque no hayamos que hacer. Pero al menos con estas selecciones, que son con las que jugamos más constantemente, con quienes estamos jugando torneos, eliminatorias, pues entonces ahí es más ganancioso para la selección. Porque como digo, por lo menos te deja hacer lo tuyo, lo que has preparado previo a los encuentros. Así es de que, pues ojalá vamos a estar pendientes del partido. Bueno, no sé si lo van a televisar, porque en realidad la fast food no ha dado mucha información. De hecho, no ha dado información. Así es de que no se sabe si estos dos partidos se van a televisar. Ojalá que sí los televisen, pues porque, bueno, sería algo muy triste, pues que uno como aficionado, pues no pueda ver a la selección. Pero si eso sucede, pues qué bueno. Bueno, lo dejamos hasta acá. Espero que hayan quedado informados. No olviden suscribirse, de dejar su like y su comentario. Esto será hasta un próximo video. Cuídense mucho. Bendiciones.